La neta necesitamos más lugares como este Pues listos para el descolgón banda Vamos a darle Pues banda, antes de comenzar con el video Les quiero mostrar estas bonitas bicicletas De la marca Green Plus Si, lo que a ustedes les gusta Es salir a rodar por la ciudad Creo que esta es una excelente opción Como pueden ver Tiene unos bonitos colores Estas bicicletas son rodado 29 Con una transmisión bastante chida De 1x12 Shimano Potencia corta Y también una suspensión muy chida amigos Bonita de resorte Como pueden ver Frenos hidráulicos Esta es la clase de bicicleta Que puedes utilizar para todo terreno Tiene llantas 2.30 Masas de valero sellado Rotores de 160 milímetros Y pues nada amigos Una chulada Como pueden ver Sus manijas Sus asientos Cuadros muy bonitos De aluminio 60-61 Disponible con envío En boomriders.com Que onda banda Como están Bienvenidos a otro videito más De Boom Bike Bienvenidos a las bajadas locas Oye esa curva está chida Oh la madre Curva cerrada Like si viste el mototaxi Aquí están trabajando la cantera Este men parece que bebió Muchas margaritas anoche Todo bien hasta ahora Pues bueno banda Vamos rumbo a un spot muy bonito Vale la pena Esta bajada De regreso Va a estar bien cabrón De subida Pero La neta vale la pena Solo por ver este paisaje Oh oh Aguas negras O no sé si sean negras Yeah Pero no tiene muy buen aspecto Ah si Huele muy mal aquí Ah Un río de aguas negras Pues bueno banda Contexto Sin pretexto Estamos aquí A media hora De Zapopan En un lugar muy bonito Que se llama El Diente La banda Que es local Ya sabe De que estoy hablando Y los que nunca han venido Para acá Pues ya Si quieren venir Comenten Y les puedo pasar La ruta Para que no se pierdan Total que Aquí vamos a entrar Al bosquecito Amigos Tiene su fama Este lugar también De que asaltan Y eso Me lo han dicho Algunos amigos Conocidos Así que Si no son muy Buenos O expertos Aún En la bicicleta Si es recomendable Que vengan acompañados Aquí estoy Estoy masticando El polvo Amigos Y pues bueno Esa bajadita Estuvo divertida La verdad Valió la pena Pero como les dije El regreso Voy a morir De regreso O sea Espero que no sea Literalmente Pero la subida Pero la subida Si va a estar Bien perra Total que vale Vale mucho la pena Este lugar Yo lo conocí Hace unos 15 años Organizaron Un evento De BMX Dirt Dirt Jump Por acá Mi buen amigo Gabriel Cepeda Alias El Costras Un vato Old School BMX Bueno Ahora ya es Old School BMX Antes era De los De los mejores Raiders Aquí de Guadalajara Total que Él y sus amigos Organizaron Ese Jump Y por esa razón Conocí este lugar Yo voy a llegar Pedaleando Amigos La mayoría Llega en carro Buenas buenas La doy por esta Derecho Ahorita de regreso Salgo por esta Derecho O por acá Ah ya está Va que va Carnal Pues banda Una imagen Muy bonita El día de hoy Con unas vacas Vaqueras Bien Bien chulas Estas vaquitas A mí me gustan Las vacas La neta Si pudiera Compraría Unas Y compraría Un terreno Bueno Esa es la meta En el futuro Como no Comprar un terrenito Hasta un caballo Tendría Porque no Yo creo que muchos En el fondo Quisiéramos eso Hay otras vacas Hay otras vacas Vacas vaqueras Se están apastando He visto muchos videos De banda Que es atacada Por vacas En sus bicicletas Espero que esta vez No sea yo El que haga ese video Si llega a pasar Voy a correr Y me voy a subir A esa camioneta Como dicen El miedo No anda en burro ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me dan un raite? Chingón Pues listo banda Miren la belleza Que nos fuimos A encontrar Aquí A solo media hora De Guadalajara Por aquí Viene un perreto A recibirnos Esto de ver videos De animales Atacando gente No es chido Pues bueno banda Aquí estamos Saliéndonos De la zona De confort Trayéndoles Material exclusivo Para toda la gente Que Se quiere salir También de la rutina ¿No? ¿Cómo no? No todos pedalean En la ciudad Me salí No todos pedalean En la ciudad Amigos Creo que una de las razones Y ya lo he dicho En varios de mis videos Por las que me vine A Zapopan Es para estar Más cerca De la naturaleza Y ustedes dirán Tío Boom Te estás haciendo Viejo Y yo les diré Efectivamente Amigos Me estoy Haciendo viejo 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 Los cerros No o sea Quizás Viejo Sí Sí Pero también Sí Pero también más sabio Es algo Chido Que viene con envejecer Es obtener Un poco de sabiduría Claro No todo con envejecer Es malo ¿No? Obtienes mucha sabiduría Mucha experiencia Sobre muchas cosas Aprendes a trabajar Otro montón de cosas Pero el más importante Es que aprendes A tener paz mental Y eso es lo que tenemos Aquí amigos Escuchan las aves Esta es la verdadera esencia De este tipo de bicicletas Ni siquiera El enduro amigos Ni siquiera Alocarse O hacer trucos Creo que eso ya es Opcional Pero La verdadera esencia Aquí Es Hacerte uno Con la naturaleza Disfrutar de tu máquina Obviamente Yo disfruto mucho De mi bicicleta Y pues la neta Se ve ¿No? En todos mis videos Es la primera vez Que vengo aquí En bicicleta Nunca había estado aquí Más que caminando O como les comenté Al inicio Cuando hubo El evento de BMX Pero de ahí más No había tenido La oportunidad De venir en mi bici Y esto está muy bonito O sea yo podría Quedarme horas aquí Definitivamente Y bueno amigos Les quiero confesar algo Y es que Es muy bonito Que este tipo de lugares Aún no ha llegado Pues la urbanización Hasta acá O sea es chido Que todavía las inmobiliarias No puedan entrar A estos terrenos Espero que así se mantengan Muchos años Porque la cantidad De viviendas Que han crecido Por acá Es devastador amigos Grandísimo Vean este lago Está chido No La cantidad De viviendas Que hay por acá Es increíble Amigos Hace 15 años La primera vez Que vine Era Todo muy similar A un pueblo Y ahorita Que volví a pasar Está todo Muy diferente Hay un montón De Casas Habitación Edificios Un montón De cosas nuevas Que dices Güey Está creciendo Demasiado La ciudad Pero al mismo tiempo Le están partiendo Su madre De lugares Así de bonitos Como estos Que honestamente Necesitamos ¿No? En la ciudad La neta Necesitamos Más lugares Como este Y menos Zonas urbanas ¿No? Por desgracia No sé Yo espero Que nunca Lleguen hasta acá Yo estoy emocionado Estoy como un niño Cuando lo sacan Al parque Y Aquí no hay pista De enduro Amigos Aquí es 100% Recreativo Para la banda Que viene Pues a caminar Sobre todo Senderismo Y escalada Este lugar Es 100% De escalada Porque hay unas Piedras bien chulas Ya las vieron Hace rato En las imágenes Entonces Si quieren venir A escalar Creo que este lugar Les va a gustar mucho Aquí hay una zanja Banda Banda Pues yo estaba Medio cansado Como que Traigo el cuerpo Cortado Un poco Ya estuve tomando Vitaminas Pero En estos días Que está cambiando El clima Tan rápido Es normal ¿No? Aún así Me armé de valor Y Y pensé Pues lo último Que quiero hacer Es quedarme Encerrado en casa ¿No? Y pues aquí estamos Disfrutando la naturaleza Como debe ser Estoy seguro Que mucha gente Me va a envidiar Por esta vista De hecho Hay unas piedras No sé Si se puede Bajar en la bici Pues banda Si está bueno El descolgón En esta piedra Parece que no Pero Obviamente Como Como es de costumbre Con la GoPro No se va a notar No se va a notar La bajada Loca Pues listos Para el descolgón Banda Vamos Vamos a darle Oh La madre Se me acabó El camino Tenía miedo De que no Lograba frenar Antes de llegar Al final Pero bueno Estuvo chida La bajadita Ahora vamos a darle Por acá Chequen la piedra Normalmente Las GoPro No le hacen justicia A las bajadas Pero esa piedra Está grande Wow Que hay ahí Mini río Wow Bueno les dije Que no habría enduro Pero Si hubo un poquito La verdad Es que Se pueden hacer Muchas cosas Tiene mucho potencial Este lugar Pero Como les digo Hay que venir Acompañados De preferencia Esperar Quizás El tiempo Donde ya no haya Tanto pasto Porque a veces Hay algunas Grietas Hoyos Donde obviamente No los puedes ver Te puedes atorar Te puedes ir de cara Entonces Creo que por ahora Vamos a dejarlo De tarea La exploración Por aquí Va a tener que esperar Pero en parte Está chido ver Pues todo el potencial Que tiene este lugar La neta Está muy bonito Pues banda Por acá Vi un garden Natural Bastante cool Miren Chequense esto Es como un rechuelo El que hay aquí Ahorita está un poco vacío La última vez que vine Estaba casi lleno Porque ha estado Lloviendo Bueno El punto es que Por acá hay un Road garden Natural Y cuál es el Road garden Mucha banda No sabe Que es un Road garden Y pues es Básicamente esto Es como una Cascada de piedras Amigos Ahí está Mejor explicación No hay En español Sería una Cascada de piedras Según yo Obviamente No es la traducción Correcta Pero Miren este bonito Río Pues bueno Parte de la Exploración va a ser Bajar este Garden A ver cómo nos va Se ve Se ve interesante Bueno amigos Vamos a darle Por este Garden A ver qué sale Yeah Troncos locos La verga Oh la verga Banda si estuvo Más cabrón De lo que pensé La neta Pum De un No voy a decir Malas palabras Fue un Trancazo Ya casi Llegando al río Wey Dí ese Trancazo Wey En la cámara Probablemente No se va a notar Gracias al Super estabilizador De GoPro Que viene siendo Una desventaja En estos casos What Qué buen Jalón La neta Yo pensé Que iba a estar Más tranqui Ese garden Y sí Me Casi me derriba Wey Estuvo a punto De derribarme Oh no Y la verdad No me da vergüenza Admitirlo amigos Casi me derriba Yo sé que va a llegar Banda de otros lados O sea Eso no es nada Sí 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 ya lo sé Wey Para ti no es nada A mí Casi me derriba Hoy por hoy Casi me derriba Mañana Pasado Quién sabe Pero Hoy por hoy Casi me doy El trancaso De mi vida El trancaso De mi vida Amigos Oh vean Nada más Esta belleza Wey Esta belleza Demonios Aquí no se ve nada O sea Esta es la clase De brechas Que les digo Donde puedes caer En alguna zanja Porque no se ve Por el pasto Pero parece que Todo está bien Por acá Pues bueno amigos Yo creo que va a ser Todo el día de hoy Espero que les haya gustado Esta exploración Si están pensando En venir A una caminata A una bonita caminata En la naturaleza Cualquier cosa Que no sea Un ritual satánico Son bienvenidos Son bienvenidos Cuiden el lugar No dejen basura Recuerden que este lugar Este tipo de lugares Hay que preservar Los amigos Si quieren venir A pedalear Creo que es un punto Divertido No hagan lo que yo hice No bajen las piedras Pero Es un lugar divertido Para Para pedalear Recreativo Pueden armar El picnic Traer a la novia Traer a la abuela A la tía A la hermana Y armar Un buen picnic Total que Yo creo que Ya es todo Ahora si Hay mucho que hacer Pero La ventaja Es que estamos cerca De aquí Podemos volver pronto Y pues Es todo banda Es tocho Lo que sigue No se lo deseo a nadie Es un pinche subidón Vean nomas esto Es un pinche subidón De los mil demonios Así que Ese sufrimiento No lo voy a compartir Con ustedes Solo les voy a dejarlo bonito Y pues ya está Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejen sus likes Revientan los botones de likes Apoyen este tipo de videos Porque Pretendo seguirlos Haciendo Así que Ahora si ya Boom